¿Cómo se encuentra Don Iñaki? ¿Ha podido hablar con él? Muy poco, muy poco he podido hablar con él. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ha explicado? ¿Cómo está? Bueno, pues, lógicamente dolido, por la muerte de su madre. Lo decía usted ayer que antes, en estos días, lo que más le preocupaba a Don Iñaki era la salud de su padre, lamentablemente. Así es. El otro día usted, por ejemplo, comentaba cuando se hablaba de aquellas informaciones, de esa posible extorsión, que estas cosas se las dejaba a usted. No sé si ahora, en estos momentos tan complicados, todavía más, queda en un segundo plano. Usted se encargará de todo y el señor Don Iñaki estará más con la familia. Yo intento ayudar en todo lo que puedo, absolutamente en todo lo que puedo. Si estar atento a lo que suceda es parte de lo que me corresponde y me ayuda, pues, por supuesto, ya me ven, aquí estoy. ¿Va a haberlo usted? ¿Va a ir mañana a Vitoria? No lo sé, no lo sé. Los que sí que van a viajar hoy a Vitoria son su majestad la reina, la infantalena. Imagino que para Don Iñaki ese respaldo es muy importante. Cada de las circunstancias. Si así fuera, supongo que sí. Cualquier apoyo es importante, cualquier apoyo para él, sí. Sí, sí, sí. No puedo decir. Ya sabemos que no es el momento, pero estos días ya se está hablando, dado el caso de que Don Iñaki fuera declarado culpable, se está hablando de un indulto, ¿qué le parece a usted que se hable de esos temas? Yo ni lo contemplo. La culpabilidad ni la contemplo. Libertad para Laura Gómez. Gracias, buenos días. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias.